Es grande Paraguay, mi gran cariño, conozco de tu gente su voluntad, son buenos consecuentes como a mí, por eso yo los quiero. Paraguay, mi gran cariño, asunción del Paraguay, capital y de mis amores, tus naranjos y tus flores, los recuerdos y mi corazón, Paraguay, mi gran cariño, en mis días de la mundo, que correría por el mundo, conozco de ti y el bajo de ti. Paraguay, mi gran cariño, en mis amigos, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Me enamoré! Y si se portan bien, después va a cantar el ingeniero Oscar Franco. Además, no es lo de una orquesta tan, es la orquesta de cabecera del ingeniero.